Yo digo que va a ganar, pues de las personas que conozco, o Raúl, o Paidro, o Screen, empecé a desear a todos, ¿no? Sochpeed no creo, o Alexito, o Nicolais, juega muy listo, o ya, algún español, algún español va a ganar. ¡Oh! Va a empezar en 3, 2, 1, GL, 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 GL. Y bueno, empieza el UHC EU Elite, tenemos aquí al señorito Pinstrape, es un antiguo jugador de Badlion. Tenemos a Nicolai, que es un putito. Dicen que va a haber, oh my god, este ya está en cueva, a la verga. Ah, es Berium, este es, este, alemán. Ah, mira, está Raúl, tiene una esquina videña como yo. Tiene para ser 20 libros, eh. ¡Tiene Fire! Le salió Fire a Nicolai. ¡Austria Gaming, ve a uno, ve a uno! ¡Van a pelear, van a pelear! Voy a expectar el primer, ¿tiene un libro? Ah, perdón. ¿A quién le va a pelear? A Rockwass. ¿A quién muere? ¿O Astria o Rockwass? No, chabón. Está corriendo, ya lo vio, no lo ha visto, ¿cómo va? Va Full Iron, ¡va Full Iron y no lo ha visto, gente! ¡No! Me voy a perder la pelea. ¡Ya lo vio, ya lo vio, le va a pelear! No, ya murió Rockwass. Ya moriste, amigo. Tapa, 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 tapa. Eso, 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 eso. ¡Oh, damn! ¡Se le está jugando! ¡Se le está haciendo! ¡No! ¡No tiene healing, no tiene healing! ¡Tiene una gap! ¡No! Le quitó muchísima vida para estar este vato encantado, ¿eh? Sí. Ser pie es un meme. Tiene dos diamantes y cinco gaps. ¡Ay, alguien murió! Mataron al luchador manco. Así podemos ver si alguien le está rayando. Imagínense que haga staff series en un elite. Staff series en un elite, gente. Estaría muy OP. Este va Full. Pinches alemanes. ¡Oh, la madre! ¡Están peleando! ¿Cómo supieron que estaban peleando antes que yo? Está sin encantar. ¡Uy, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Se va a hacer tres cuartos! ¡Se va a hacer tres cuartos! ¡No! ¡Se le está trajardeando demasiado bien! ¡Oh! ¿Lol? ¡No, Alexito! ¡A tope! Esto no es estar a tope. Esto no es estar a tope, Alexito. ¡Mira diamantes, amigo! ¿Tienes algo, por lo menos? Tienes cinco gaps. Lleva Full Iron. ¡Aca! ¡Ey! ¿What? Proyecto del Prote 2. Prote 3. Prote 2. Sharp 3. ¡A la madre! Strikers. ¡Ah, no! ¡Le va a pelear un Full Diamante! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡No! Es que si hace algo es demasiado. ¡Nah! Sí le quitó mucha vida. Winter, no seas patético, güey. Va dos cuartos. Te va a hacer Full. Tiene cuatro gaps, Winter. ¿Tiene más healing este? Tiene el mismo healing. Pero... ¡Ah! Lo está boeando. Para que sientas lo que se siente que te boean, putito. ¡No me jodas que te va a matar! ¿Qué espada tiene cada uno? Winter tiene una Sharp 3. ¡Cabrón! Y este también tiene una Sharp 3. ¡Se lo está haciendo mierda! Está un Cora y medio. ¡Le da el shoot! ¡Uh! ¡Ahí, ahí, ahí! Ya murió. Murió Winter, murió Winter. No tiene agua. No, el rey de los cañazos. ¡Estás a medio, Cora! ¡Se salvó! ¡Oh! ¡Se va a morir Boris! Me acabo de tepear a este tipo. No te mueras después de que me tepeo. Se está sofocando. Ah, no. Ya está bien. Se encuentra protección 3. ¿Qué les dije, gente? Este bote siempre se encuentra y le sale lo mejor en los putos eventos. TP. Bueno, ya. Se están peleando. Es caña, cañazos. Son dos fulls. 16 gaps. ¡Verga! 16... Sharp 4. Si alguien dropea aquí y le da 30 gaps a alguien. ¡Verga! La Sharp 4 duele. La Sharp 4 duele. ¡Corre, perra! Oh, damn. Lo topó. Que el de la Sharp 3 se está corriendo, ¿no? Sí. ¡No! ¡Chabón! O sea, van a acabar todo el healing aquí. Y uno dropee. Oh, este va a dropear. Chabón. Si te lo dropeas, tienes 30 gaps. Y una Sharp 4. Lo dropeo. 30 gaps. No, no quiero esperar tanto. Ojalá lo saquen como early 2019. ¡Ah! ¡Se fue la verga! ¡Boludo! ¡Es tu kill! Jugar este... Algún teotereas o algo así. Algún team con el que gane o lo que sea, no sé. Le está quitando bastante vida. Juega por el drop, tonto. Nada más te va a dar 5 gaps y ya. Pero vas a tener una kill. Y... No, está perdidísimo este tipo. Cómete todo, hermano. Después de eso, a lo mejor hacemos parkour. Eso estaría padre. Iba a hacer ayer parkour. En la noche. Pero al final no... No les digo, no volvió. O sea, no. No salió. Entonces, con el ganador de ese roll. No vas a montar las 6 horas. Eres puto, sé. Ya se lo dropeo. A 3 horas lo dejó. ¡Está peleando con Screen! ¡Está peleando con Screen! ¿Qué estamos viendo aquí, gente? Estamos viendo 21 gaps y una sharp 3. Contra 14 gaps y una sharp 3. Full prot 2. Una posible pechera P3. Full prot 2. Van más o menos súper igual de armadura y de healing. No, no. Perdón. De spada y healing. Pero de armadura le saquen muchísima ventaja a Dani. Y está corriendo de Screen. ¡Oh, damn! Dani va a pelear. ¡Dani se buscó a otro! ¡Strikers! Está peleando con el que mejor va. No le está haciendo daño. ¡Lo van a dropear! ¡Va a dropear con 10 gaps! Va a dropear Dani en 3, 2... 3, 2, 1... Dropeado a la madre. ¡Ay, Boris! ¡Ay, Boris! ¿Se está haciendo punchos? ¡Ah, no! ¡Lo está persiguiendo! ¡Lo está persiguiendo nuestro caridísimo Sochpid! Con 10 gaps. Una sharp 3 en iron. Está esquivando las flechas. Tiene full prote 2 menos el casco. Y se está enfrentando contra un 11 gaps. Sharp 4 en diamante y... ¡Uh! ¡Uh! Básicamente es full prote 3. Full prote 2. Pero tiene las piezas en medio prote 3. Sochpid puede... Si no dropea a alguien... Se van a acabar. Tiene el mismo healing. Este tipo tiene mucha mejor espada. Sochpid está siendo cosquilleado. ¡Oh! ¡Nicolai va a pelear! ¡Con su fire aspect! ¡Podemos decir que Nicolai casi muere! ¡Se cae a la cueva! Con 20 gaps y una sharp 4 fire casi dropea a Nicolai. Se le va a romper la espada. Necesita una sharp 4 en diamante para poder altiarlos. Este tipo, ¿cómo va? Va una sharp 4 en breaking. Pensé que era fire y me iba a mear. Este tipo va bien. Va bien. Pero no va mejor que Nicolai. Nicolai tiene flame. ¿Para qué quieres dos cosas que queman, idiota? Debiste haber hecho una pieza P4. No dreines healing. No juegues como puta rata. Métele a Lynn o búsquete otra víctima. ¡Alexito! ¡Alexito! ¡No te mueras, Alexito! ¡No nos dejes! Alexito está siendo perseguido por 3 personas. Tiene como 20 gaps. Aún la puede hacer. Va a 3 cuartos. Las cuartos... No va muy bien, ¿eh? No va muy bien. Pero sí puede salir aún. Este tipo va a dropear. ¿Con cuánto healing vas a dropear, hermano? ¡No dropees! Por lo que más quieras en el mundo. ¡Tienes 20 gaps! ¡Gapléate, imbécil! ¡Vas a dropear con 20 gaps! ¡Síguete gapleando! Va a dropear. Espero que no se queje que le hicieron target porque estaba bien low. ¡Alexito sin te topeter a la pelea! ¡Y va a dropear! ¡A tope, chaval! ¡A tope es poco! ¡Murió Alexito! ¡No! 40 gaps, 30 gaps. La gente que quedaba muy bien. Raúl Delp con 20 gaps. Tiene el arco en el 1 porque es puñal. Ay, Boris va a ser dropeado brutalmente por Sprint. A menos de que suba por la montaña como Puchito. 15 gaps. 5 gaps le quedan. 5 gaps contra 16. Sprint asegura la kill y vete al mundial. La tienes fácil. Yo que Alexito... No se mató a nadie, ¿verdad? No se mató a absolutamente nadie. Este tipo va a chugiarse todo. ¡No pierdas! ¿Está layándose o soy yo? ¡Murió Nicolai! ¡No, señor! ¡Y este tipo está siendo brutalmente gosteado por Sprint! ¡No puede ser tan rata, amigo! Igual iba a morir, pero ¡verga! Un arroz kill en un elite, gente. ¿Hace cuánto no se veía eso? ¿Hace cuánto no había un elite? Están peleando dos tipos que... Bueno, al Pedro sí lo conozco. Era un crack en Madlion. Están peleando 48 gaps. ¡38 gaps a 4 fire! Este tipo se mató a Nicolai. Ucia va demasiado bien, gente. Está peleando contra Paidro, que no tiene oportunidad. Sí puede dropeárselo, pero necesita dropeárselo ya. No puede alargar esto más de lo que no debe. Tienes que jugarte el amigo. Tiene 40 gaps. ¿Se lo puede dropear? No creo que pase. Es una oportunidad para Paidro. Es una oportunidad de su perdición. Por lo que creo... Por lo que estamos viendo, gente, su perdición. Se acabó las heads de este tipo. Paidro ya no tiene healing. Paidro va a morir en 3, 2, 1. GG, Paidro. Striker está, mira, súper bien. Hoy está peleando contra Austria Gaming. Austria Gaming tiene el Flame. ¿El Flame de Nicolai? Tiene otro Flame. Va a dropear a Austria Gaming. No dropees con 13 gaps. Nada más le vas a dar un stack de gaps en un elite. Gente, eso está fuera de control. Sharp 4. Full protect. 3 cuartos P3. Este tipo no tiene mucha salvación. Nada más chuguea. Hazlo perder. Usa tu Flame. Tiene una pieza proyectile. Amigo, no le regales la win. De por sí ya tiene la mitad en su bolsa. Estamos en top 8. Damas y caballeros. Hay una pelea aquí. Entre dos personas que no sé quiénes son. Pero ambas van muy bien. No, este tipo de hecho va a morir. Este tipo va a morir en nada. Usia va demasiado bien como para no ganar esta pelea. Esta pelea es una pelea fácil para Usia. Espero que se va a aprovechar el stuff que tiene. Y aproveche esta oportunidad que le está dando Gebus. Usa tu Fire, amigo. Por favor, no me hagas... Tiene 3 cubos de agua, el hijo de perra. 3 cubos de agua. Y va a dropear en 3, 2, 1... ¡Oh! Puse a Yee adelantado. Un Flame. Nada más bastaba eso. Ya no tiene agua en el inventario. Y ahora sí, Yee, Yee. Ahora sí. Raúl Derpe está persiguiendo a nuestro buen amigo Pinstrafe. Vamos a ver si es coincidencia. Raúl puede morir aquí. Pinstrafe tiene 31 gaps. Va... Tiene 3 veces más el healing que tiene Raúl. Yo le voy a mi amigo, el españolete Raúl Derpe. Es el único que queda como representante de España. Pero sinceramente las tiene oscuras el pobrecito. Está peleándose contra Middle Pieces, P3, las de los polos. Ah, pero va mejor. Va mejor. Raúl va un poquito mejor. Pero este tipo tiene más healing. Así que este tipo tiene... Tiene menos presión en sí mismo. Aunque parece ser que Raúl le está pasando mal. What the fuck. Porque le está quitando tanto. Holy fuck. Le está jugando Dirty. A lo mejor sabe que tiene más healing. Por eso dijimos que no se pusiera en TS. Para que no se les fuera ningún dato de estos. Raúl está jugando a Bo. Yo no sería la estrategia que yo agarraría, gente. Estoy intentando dejarlo low para poderlo dropear, supongo. Pero tiene muchísimo menos healing. Yo metería a Olin. Raúl, te estás quedando sin healing. Tienes que hacer algo arriesgado. Como lo que está pasando ahorita. Se lo va a dropear. Se lo va a dropear y le va a dar 30 gaps. ¿O no? ¿Qué está pasando? Los dos están a muy poquita vida. Raúl no puede dejarlo salir de este hoyo. Si lo dejas salir de este hoyo, Raúl se va con menos de 5 gaps. Yo conozco lo que es estar a menos de 5 gaps en un Elite. Es una situación muy fea. No trabajas bien. No piensas bien. Está agarrando el Hyron este tipo. Se está gileando a tope. Como diría nuestro gran amigo Alexito. El difunto Alexito. Sochbid está por ahí vivo. ¿Quién sabe cómo? Con 9 gaps. Y una Sharp 3 en Iron. Yo digo que el siguiente al morir es Sochbid. Raúl Derp dejó de pelear. Acaba de perder más de la mitad de su healing. Austria Gaming está a 5 coras. Strikers está a 7 y medio. Tiene mucho healing. Una Sharp 4. Y creo que Austria Gaming le puede dar la Fire Aspect que le hace falta a Strikers. Le va a dar la Fire Aspect. A menos de que se lo dropee. Se lo va a dropear. 0 healing. 30 gaps, gente. Esto. Esto pasó. Está peleando Pinstrafe con Raúl Derp por acá atrás. Acaba de morir Raúl, gente. El último representante de España. Estamos presenciando, estamos a punto de presenciar la posible difuntación difunta de nuestro difunto queridísimo dragón. Sochbid va a morir en aproximadamente 26 segundos. Lo van a humillar haciéndole Lava Trap. No, no es una opción. Va a dropear 7 gaps a alguien que no necesita más healing. Está a 3 segundos de morir. No va a salir de este hoyo de arena. La gente está expecteando. Sochbid está sudando. Está contra las cuerdas. Lo pone en Fire y dropea. Ay, 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 pobrecito. En la semifinal. Screen y Austria Gaming. Sinceramente yo creo que Austria Gaming tiene todo para ganar. Se clutchó dos peleas. Una early game y otra al final. Muy clutch. No sé por qué no tiene Fire. Qué chingados. Tiene un flame. Está peleando. Está peleando contra Screen. Sinceramente yo creo que si la juega bien va a ganar Austria Gaming por el healing. Simplemente es lógica pura y dura. Queda uno de España. Uno de Austria. Uno de... Punto Checoslovaquia. No sé dónde es este vato. Y Pinstrave que es un antiguo jugador de Batlayo, gente. Sinceramente mi preferido es Screen. Pero en la semifinal se está encontrando contra una ballena. Está muy difícil que pueda ganar esto. Le acaban de hacer tomar mucho fall damage. Está en una posición en la que él no puede atacar. Solo defenderse. Y lastimosamente es lo que tiene que hacer. Las veo grises para pobre Screen. Las veo grises. Las veo grises para Screen. A menos de que se lo cruché a través de esta gap. Tienes que no dejarlo ir, amigo mío. Le quedan 8 gaps a nuestro querido amigo Screen. Contra 23 gaps. Nada más lo va a bollar. A lo mejor sabe que tiene menos healing. Screen está haciendo lo que puede. Tiene desventaja en la posición táctica. En el lugar del encuentro. Están peleando. La otra semifinal. Usia. Creo que es el que mejor va actualmente. ¡Va a dropear! ¡Pinstrafe se lo dropeó! ¡Pinstrafe! Con un stack de gaps. Una sharp 4 fire en iron. Una sharp 4 en diamante. Full por la de 3. Creo que tiene esto... En su bolsa. Se le puede romper el casco. No lo puede lograr Screen. Screen con dos gaps. Y un casco más jodido que el otro. No creo que lo haga. Screen está en una posición más ventajosa. Él puede decidir si ofender o atacar. Escoge atacar. Lo puede dropear. Está paniqueando a Austria Gaming. Se voltean las cartas en cuanto a la posición. Yo hubiera intentado jugarme la y tirarlo a la lava. Austria Gaming está jugando muy pussy. No le queda healing a nuestro querido amigo Screen. Aún así puede clutchárselo. Se va a caer al hoyo. Lo va a meter al hoyo. ¡Se le rompen las botas! Se pone otras botas. Y yo creo que esta es la perdición en nuestro amigo Screen. La cual le quedan dos usos en su casco. Intenta agarrar más el high ground, boludo. Porque si te lo gana aquí te va a hacer boss spam. Y ya no tienes healing para poder defenderse. Te acaba de romper el casco. 5 coras. Dudo que puedas hacer algo contra alguien que te saca 16 veces más gaps. Infinitas veces más gaps porque no tienes ni una. Lo único que puede hacer Screen es arruinarle lo más posible el juego. Hacerle boss spam. Hacer que pierda healing. Para que Pinstrave tenga una victoria más asegurada. Holy fuck. Es Rusia. Es de Rusia. Es una balanza muy pesada. Se le rompieron los leggings. Ah, pero ya valió pito. Vamos a tomarnos una fotaca. Al parecer va a ser una pelea healing. Esto es desgastante. Si yo fuera Pinstrave metería a Olin sin pensarlo dos veces. Con 50 gaps. Después de dos hits chugueas. Es obvio que tienes más healing que tu contrincante. Se debe de sentir muy seguro. Fulpreet de 3 con una shard 4 y una shard 4 fire. El flame es molesto. Si la sabe jugar Austria Gaming es el estilo. Esto es justo lo que Austria Gaming tiene que hacer. Tiene que esperar a que baje la retaguardia. Y tiene que aprovechar una oportunidad donde tenga menos vida. Para poder tirar un hoyito y meterle la baguette. Ok, el primer encuentro está muy desbalanceado esto. No debería de hacer melee a Austria Gaming. Y menos en un pozo. Verga. ¿Cuántos tengo? Pinstrave está en apuros. Salió rápidamente de ahí. No quiere dropear. Sabe que tiene más healing. Se acaba de cambiar el casco. Pinstrave está menos vida. Ese no tuvo oportunidad. Y la acabo de desperdiciar, amigo mío. Pinstrave va a dropear en 3, 2... Tápate. Ya ganó. Yo, yo, yo. Pinstrave, el ganador del EUHC Elite. Hosteado en MindMan. Comentado por su servidor. Por su servilleta. Hasbroncio estrella. Y por muchos otros güeyes. Como los que están volando. No sé cuándo sea, gente. Pero nos vemos en el próximo UHC Elite. Que seguramente va a ser el mundial. En el highlights o en Twitch. Twitch.tv. Barra Hasbic. You finna die, baby. N***a run up and I swear you don't get it. F*** the police, I ain't checkin' no ticket. Who got you scary-ass n***a some bread. Lookin' at you like a chicken and bitchin'. Don't play with me cause I swear I get wicked. Bitch to the West cause she's jumpin' like crickets. So many hoes, don't you ask, can I dig it? She ain't tellin' go, I lost her no limit. Unless the head too good. Then I might bust in a minute.